Hola, soy Amile, llevo un año trabajando aquí con Calidad Insurance. Aquí en Calidad tenemos varios valores, con el valor que yo me siento más alineada es el del crecimiento. Siempre estoy abierta al cambio y nuevas ideas. Yo aprendí este valor desde el primer día que puse pie en esta oficina. Aquí siempre tenemos que estar con la mente abierta, aprender cosas nuevas de impuestos y de seguros. Este valor me ha ayudado mucho a mí, tanto como lo profesional y personal. Siempre cuando salgo a un lugar, ya sé que por mi corta edad mucha gente piensa que no sé de lo que estoy hablando, pero en realidad hay mucho que se puede aprender desde el momento que entres en una oficina. Los invito a ustedes que tomen este valor y lo impliquen en su vida diaria. Acuérdense que todo el tiempo podemos luchar por lo que queremos y si estamos dispuestos a aprender, cada día estamos más al tanto de lo que está alrededor de nosotros. Te invito a que vengas aquí a Calidad Insurance y aprendas mucho más de nuestros valores y para que veas cómo nos podemos implicar en nuestra vida diaria. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!